Que le tengo celos, porque se sienta con otro la mujer que más quiero Porque se sienta con otro la mujer que yo más quiero Y en el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Se estaba besando con otra persona Ya están bailando Son las mujeres, amores míos, amores míos, amiguitas de cabeles que pido Ya no vengas a buscarme, que es lo nuestro termino Que es lo nuestro termino Ya no vengas a buscarme, que es lo nuestro termino Ya no vengas a buscarme, que es lo nuestro termino Que es lo nuestro termino Que en la noche se perdieron, tú lamento el flor Que en la noche se perdieron, tú lamento el flor Ni te quiero, ni dormido Déjame borrarme, déjame borrarme, déjame borrarme, que es lo nuestro termino Déjame borrarme, déjame borrarme, déjame borrarme, que es lo nuestro termino